Este jueves se aprobó el incremento salarial de 2.63% para todos los sectores, que a juicio del economista Luis Murillo es insuficiente para elevar el nivel adquisitivo. Es un monto insignificante, apenas el 2.6%. Desde el punto de vista de los otros actores, el gobierno y la gran empresa, esto prácticamente no le va a afectar mucho, porque recordemos que la fórmula para poder calcularlo es una simple operación aritmética. La sumatoria entre la tasa de crecimiento del PIB y el nivel de inflación, en el caso de que la economía esté creciendo, eso le favorece a los trabajadores porque de una u otra manera los dos elementos son positivos, pero en este caso cuando nosotros tenemos una economía en una recesión fuerte, la tasa de crecimiento de la economía es negativa y también la tasa de inflación es elevada. Es decir, lo que hicieron fue simplemente agarrar la tasa de inflación que fue el 6,13% y le retaron la tasa de decrecimiento que según el gobierno fue el 3,5%. De ahí salió el 2,63%. De igual manera, el economista expresa que no es cierto que este incremento provoque el despido de trabajadores. Yo creo porque realmente esta crisis después de dos años ha venido generando un ajuste, un reacomodo y la mayor parte de las empresas se ha ajustado y las que no han cerrado prácticamente han dejado en su mínimo. Ahorita, solo en este momento hubo una empresa de zona franca que cerró y una empresa avícola que también redujo su personal. Entonces yo no creo porque prácticamente este es un aumento irrisorio que a los únicos que les conviene es prácticamente al gobierno y a la gran empresa privada.